Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Les saluda su amiga Bélgica, me acabo de despertar. Son las 6.00 y me dormí a las 2.00 de la tarde, 1.45 de la tarde, así que... Ah, sí, eso fue una siesta bastante buena, por eso es que me ven media... Parece que me ven media así, pero... Así que descansé bastante bien. Bueno, pues amigos, le voy a hacer a este video de las preguntas. Sí, ahorita voy a estar despierta por un buen rato, así que recibí 213 comentarios. Lo bueno es que varias de las preguntas se ven medias similares. Eso es lo que voy a hacer. Bueno amigos, vamos a empezar con el video para no hacer este video súper, súper largo. María Muerta pregunta, ¿por qué nunca arreglas bien a tu hija? ¿Cómo hacerle un peinado bonito con sus moños siempre ladeado con el pelo suelto? No creo que sea necesario que yo le ponga moños, nada más porque es niña. Créeme que si a ella le gustaran los moños y ella quisiera ponerse moños, yo se los pusiera porque se los comprara y se los pondría. Porque eso es adecuado para ella, pero no creo que el estigma de que todas las niñas les gusta el Rosita, que todas las niñas les gustan los tutus y que todas las niñas quieren tener moños, eso es mentira. Creo que no sé por qué muchas mujeres y hombres pensamos eso de las niñas. Definitivamente si mi mamá me hubiera puesto a mí en moños y vestidos y en Rosita cuando era una niña, yo hubiera sido una niña muy infeliz y gracias a Dios nunca me puso en moños ni en vestidos así. Ya que yo tenía conciencia, obviamente que de dos meses, de un año, usualmente los niños no escogen qué se pone, pero yo les dejo escoger lo que ella se ponga, ella tiene su propio estilo y yo quiero que ella desarrolle su propia identidad no basada en mí. Y no significa que porque no le gusten los moños que ella no sea una mujer amujerada después cuando sea grande. A mí, ya saben, a mí me encantan los hombres. No significa que le vayan a gustar los hombres, las mujeres cuando sea grande. No era para nada como así súper femenina cuando era niña. No me gustaba el Rosita, no me gustaban los moños, no me gustaban los vestidos. Y hoy en día me pongo maquillaje, ya tengo una hija, estoy embarazada otra vez. Así que, no, como les digo, cada quien tiene su propia identidad. Pero, como les digo, yo sé que cuando a veces los bebés no tienen decisión propia, uno pues sí. Y a ella le gustan las ponytails y le gusta su cabello así. Y no le gusta que le hagan peinados, grita, llora, no se siente a gusto y no la quiero hacer pasar eso. Quiero que ella esté cómoda. Mi pregunta es, te la hago sin ninguna malicia ni nada, ¿por qué? Por el estilo de aguantar ese ritmo así de vida, de verlo por tiempos. ¿No crees que a la larga se pierde el encanto, el amor? Saludos para Josephine Gutiérrez. Ella está haciendo una pregunta, lo que se refiere es de que Jordan se va y viene, ¿verdad? Y no, no es que va y viene, amigos. Este, eso es solamente el estilo de vida que me tocó a mí. Solamente yo fui la suertuda que le tocó cuando tiene su comando on sea, ¿verdad? Su, um, yeah, algo así, on sea, on sea command. Como les digo, yo no sé muy bien, yo no quiero hacerme la pro-military person que está, sabe todo, este, claro que no. Pero, sí, este es su comando en el mar y, este, por eso se tuvo que ir varias veces. Obviamente que cuando termine este comando va a estar conmigo sin irse a ninguna parte por cuatro años. Así que vale la pena, él estuvo en la Florida un tiempo, amigos, y obviamente como les dije, él tuvo relaciones allá, este, tuvo, como te digo, novias y todo eso. Pero, de hecho, como él dice, tuvo una novia bastante estable, pero no funcionó y es que no se iba a ninguna parte. Así que, todo depende, ¿verdad? Cuando, este, quieres que las cosas funcionen con alguien y cuando no quieres que las cosas funcionen con una persona. Evidentemente, en ese entonces también él dice que estaba mucho más joven, por eso es que no funcionó las cosas también. Él estaba mucho más joven. Ahorita está más, piensa diferente a lo como pensaba antes. Como les digo, cada quien, ¿verdad? Hace, si me hubieras preguntado hace un año y medio si estaba yo lista para tener pareja. No, estaba yo viviendo mi mejor soltería vida, mi vida soltera. Y no quería yo estar, este, en una relación, pero si me preguntas ahora si, cuando empecé y cuando quise como tener pareja estable y seriamente, literalmente fue unos meses antes de que yo hiciera ese video de que quiero otro bebé. Así que, ah, no, yo sé a lo que me apunté, yo sé, yo ya sabía lo que su trabajo era. Así que, ¿fuera absurdo de mí decir que me voy a aburrir de eso? Claro que no. Al contrario, me siento súper bien y siempre me imaginé un día, ¿verdad? Andar con un militar y se me hizo mi sueño. Así que, no, súper feliz, amiga. Gracias por la pregunta. Mi pregunta es, ¿no te dará vergüenza presentarles a tus futuros suegros, a tu mamá, que está todo loca y no sabe ni lo que habla? Todo se le olvida y se ríe horrible y se comporta como niña. Alex Guerrero, tú no conoces a mi mamá personalmente, tú nada más ves su personalidad de YouTube. Así que, tú por asumir que alguien es la gran cosa o alguien es así o alguien es humilde, a través de cámara nosotros podemos parecer humildes y en vida real podemos ser unas mierdas totales. Así que, en cámara uno puede parecer como loca y en vida real puede uno ser una persona que absolutamente uno ni siquiera habla. Y eso es lo que somos yo y ella. Yo sé que cuando la gente me conoce en vida real, como en el campo, siempre me decían, oh, ¿por qué no hablas? ¿Hablas tanto en tus videos? En mis videos. No significa que en vida real tenga yo que andar, bueno, 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 bueno. Yo, en realidad, no me gusta hablar casi con nadie. Me gusta mantenerme en mi propio círculo de personas que yo confío. No le doy confianza a la gente como, uy, así. Porque, usualmente, cuando le das confianza a gente, especialmente a gente que no conoces muy bien, a gente que quiere ser amistades. Hay muchas amistades falsas. Luego andan diciendo cosas que les cuentas a otra gente. Así que, yo por eso nunca le he confiado a nadie. Hay gente que dice, andas hablando de mí y yo no hablo con nadie. Así que, no sé de dónde sacaste eso. Yo no hablo con nadie. Así que, no, no me da vergüenza que ellos conozcan a mi madre. Este, ella, ella es una buena madre. ¿Y por qué creen que soy una buena hija? Así que, no. Y no se le olvida todo, ¿ok? Ella está grabando. Así que, gracias por ver sus videos. Mi pregunta es, ¿ya le has contado a Jordan sobre tu ex? ¿Cómo era? ¿Y qué piensas él sobre eso? No sé por qué hay muchos comentarios de esa persona que quieren saber qué pienso, que si quisiera yo ser su amiga, que el otro. Amigos, esa persona no influye en nadie, nada en esta vida, en la vida que estoy llevando ahorita. No, o sea, ahorita él es como nada, un recuerdo a la distancia. Y eso es lo único que es. Un, como dice por ahí, un tropiezo que tuve en la vida y lo superé de la manera, ¿verdad? Este, hice unas decisiones estúpidas cuando era yo más joven. Pero, se vive y se aprende. Ahora, sí, obviamente que le he contado todo a Jordan. Saludos, por cierto, para Esmeralda Silva. Silva, este, sí, le he contado todo. No solamente sobre él. Mucha gente piensa que él ha sido la persona, nada más porque lo conocieron en YouTube. Las personas, hacía yo los videos con él, salían los vlogs y todo eso. Y que porque fue ex marido y porque tengo una niña, no significa que eso te influye lo más. Que, ay, esa le cambió mi vida. No, amigos, de hecho, como les dije, yo después de él, este, tuve una persona que la verdad, y esa era la persona con hijo, ¿verdad? Que influyó mi vida totalmente y la cambió en una manera muy positiva. Como que, ¿cómo les puedo decir que aprendí una gran lección? No todas las veces aprende una de las lecciones más grandes de las personas con quien pasamos mucho más tiempo. Y, como les digo, yo cuando viví con esa persona, literalmente mi vida estaba en pausa. No era yo nada ni nadie. Absolutamente así. No sabía yo qué música me gustaba. No podía yo escuchar música. Literalmente estaba yo viviendo en una cárcel. Así que, como que nada más aprendí a valorarme y a, este, esperar mejor de un hombre. Y, obviamente, buscarme a alguien con quien compartía yo cosas similares. Y eso lo encontré después. Así que, las dos personas después de él... Bueno, obviamente que hubo más personas, pero esas dos personas, la verdad, que influyeron mi vida bastante. Y, creo que son las lecciones más grandes y aprendí quién soy en realidad. Todo ese tiempo que estuve sola es cuando yo aprendí qué es lo que me gustaba, mis gustos. Y, la verdad, que, amigos, aprendí tanto. Y, les doy muchas gracias a Dios por ponerme a esas dos personas en mi camino. Y, el otro, pues, él fue una persona más reciente con quien, hace un año, ya estaba yo como quebrando las cosas, ¿verdad? Pero, sí, así que yo le he contado todo a Jordan de mi vida. Creo que es importante saber de dónde alguien viene para que ellos sepan a dónde vas. ¿Y qué esperas? Así que, Yasmín Vázquez... Yasmincita Vázquez Landero dice... Mi pregunta es por qué cuando tu novio en su canal graba, no le haces caso y estás en el celular. ¿Te da pena? No, no me da pena. Simplemente que él está grabando cuando yo no quiero grabar, amigos. No todo el tiempo quiero estar en la cámara. Yo, a veces, quiero pasar tiempo fuera de la cámara. Y, obviamente, cuando le voy a decir, no grabes, no grabes. Porque, sí, es bonito grabar y me gusta que le interesca. A mí me gusta que sí le ponga interés a eso. Pero siempre me pone en una situación cuando no estoy lista para grabar o no me avisa. Y, cuando veo, ya estoy en el celular y ya la tiene la cámara aquí. Yo digo, ¡Ah! Y, luego, lo que pasa es que yo ya tengo, este... ¿Cómo les puedo decir? Ya estoy acostumbrada a que todo lo que hago y todo lo que digo la gente lo haga así. Que todo andan viendo y como que haciendo asumaciones sobre mí. Que, oh, Bélgica, esto... Como que malinterpretando, literalmente, todo lo que yo hago, aunque no sea malicio. Nada de malicia. Pero, por eso es que yo, cuando subo un video, me aseguro de quitar ciertas partes. Y, a veces, digo, ¡Ay, dejaré esto! Yo sé qué es lo que van a decir. Yo sé qué van a decir de mí. Pero, obviamente, que yo no... Él ya ha aprendido a editar videos bastante bien. Así que, él deja esas partes porque no las ve como mal y no le molestan a él. Y, como les digo, yo no quiero, como decir, ¡Ay, no me dejas eso! Porque ella es demasiado, amigos. Les digo, no puedo hacer absolutamente nada. Y, usualmente, ando buscando algo que ver. Porque nos gusta ver cosas en la tele. Yo sé que es aburrido, pero eso es lo que nos gusta hacer. Ok, Flory Martínez. ¿Por qué no dices de qué hablas un dialecto? ¿Por qué no hablo dialecto? Si eres de Oaxaca, la gente de Ejutla, de Crespo, no habla dialecto. Así que, yo soy de Ejutla de Crespo, de un pueblo de la P. Busca gente de Ejutla de Crespo, no hablan dialecto. Donde hablan a dialecto es en Ocotlán y hablan zapoteco. Si yo hablara dialecto, créeme que lo hablará. A la raya más vista. Lani Agama dice, Hola, Bélgica. ¿Tú realmente estás enamorada del gringuillo? ¿O solo querías tener un bebé güero? Uh, qué pregunta. Para los meses que tienes, tu panza es muy grande. Quizás tengas gemelo. Sería muy lindo. No creas, saludos. Me encanta el pelo de tu niña. Es muy bonita también. Muchas gracias. Ah, no, amiga. Yo sí lo quiero y lo amo. Y estoy enamorada de él. Y también quería tener un bebé de él. Así que, como que, como les digo, fue la persona ideal. Encontré a mi hombre ideal. Así que, por eso dije, ya o nunca. Básicamente. Sí, no, no voy a tener gemelos. Yo sé, está muy grande mi panza. Pero no voy a tener gemelos. Ana Alvarado dice, Mi pregunta es, si te aceptan la familia de tu novio, el gringo, y si tu familia y la de él han convivido. Ah, su familia quiere convivir con mi familia. Simplemente no se ha dado, eh, no se ha dado, amigos. Ellos viven en Manteca, así que tienen que bajar para acá abajo. O mi familia tiene que subir por ahí arriba. Pero su mamá, bueno, ya van a venir ellos este fin de semana. Así que estoy súper entusiasmada. Por eso ya hemos hecho planes. Ah, y sí, sí. Su familia me acepta, me ama, me quiere. Y estoy muy feliz. Súper bendecida y agradecida de encontrar a una familia que también me acepta. Porque yo sé que, sin importar la raza ni nada de eso, a veces gente nomás no te acepta. Sin suscriptores, jaja, así se llama. Hola, ¿cómo aprendiste a hablar inglés? Por favor, comparte tu historia sobre cómo aprendiste a hablar inglés. Este, era yo a una niña, cuatro años, y los niños de cuatro años aprenden súper, súper rápido. Así que aprendí con las caricaturas viendo Dragon Tales. Siempre, amor, dice, le has enseñado o platicado que ella proviene de un pueblo milenario, muy representativo de la cultura original de México. Ah, no, porque casi ella no entiende qué significa eso aún. Pero sí, obviamente que sí va a aprender. Aunque yo no sé qué será milenario. No sé la definición de esa palabra, tengo que buscarla en Google. Gracias, Google. Rico en tradiciones, costumbres, gastronomía típica para que se sienta orgullosa de sus raíces. Claro que sí la voy a enseñar. Ella, como digo, ella come comida típica, simplemente no entiende qué significa eso, ¿sabes? Jalisco en Michoacán pregunta, ¿los papás de tu bebé te aceptan porque ustedes no conviven como familia? O sea, tú y tus hermanos. Yo tengo hermanos. Bueno, yo como saben, yo soy la mayor. Tengo hermanitos. Y la verdad que, pues, todos son hombres. Y ya han visto a John. Este, el otro, pues, casi no lo ven, ¿verdad? No le gusta salir en cámara. Y el otro, Alan, está chiquito. Y Pedrito. No sé cómo decirles, pero todos son como niños todavía. No están en esa edad donde uno puede hacer como una carne asada y te van a ayudar. Están en una etapa donde, bueno, uno es un pre-adolescente y el otro es un total adolescente. Porque ahorita ya saben que él y yo antes, bueno, John, con el John Takeshi, yo mucho andaba con él. Pero ya está más grandecito. Ya no quiere andar bajo las faldas de su hermana, ¿verdad? Y sí, ya ni porque le compré comida me quiere a veces acompañar. A menos que tenga que hacer como un favor para ayudarme. Especialmente ahorita que estoy embarazada, ¿verdad? Él me toma las fotos y todo. Y me ayuda. Y cuando yo voy a estar más grande, él me va a ayudar como a traer lonche y todo eso aquí a la casa, al mandado. Pero, amigos, no, no sé cómo decirles, pero mi familia es muy chiquita. Yo no tengo familia como grande. Bueno, sí la tengo técnicamente, pero no los cuento porque son... Disculpe, pero son mierdas. Son personas que nada más odian a uno por tener papeles y hablan de uno mal. Y creo que eso está mal. Mientras otra gente con papeles que la verdad es sangrona y todo eso, ellos nada más porque no son su familia, les van y, como dicen por ahí, les laman el culo. Y no sé. Y no quieren hablarle a uno porque uno se cree más. Nunca quisieron a mi papá. Nunca quisieron a mi mamá. Y todo eso. Así que yo tengo más aquí familia de mi mamá. Obviamente aquí en donde vivo casi no hay familia de mi papá. Están lejos y son como más distante familia. Más distante. Familia más distante. Así que por eso mismo. Pero sí. Así que no tengo... Sí tengo hermanos, pero no están en la edad de que quieran hacer cosas todavía. No están casados. No están en la edad para que estén casados todavía. Solo bien que son niños. Pero sí, está un poco difícil, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Llevarlos a Sex Flags? Me cuesta muy caro para llevar a todos. No trabajan. Pero sí. Y luego, obviamente, mis padres no son ricos ni nada. Así que no tienen dinero para llevarlos a muchos lugares. Y como les digo, yo trato de llevar a mi hermanito a llevarlos a diferentes lugares cuando yo pueda. Me llevé al paso a John. Así que... Trato de hacer las cosas. Y sí, a veces pueden decir que quiero más a John. No es de eso. Simplemente que es el único que quiere ir. Le pregunto a todos, ¿quién quiere ir? Entonces dicen, no, tengo sueño. No, estoy haciendo esta cosa. No, voy a salir con mis amigos. Y yo... Y él dice, sí, yo voy. Yo voy a comer gratis, ¿verdad? Sí. Así que por eso es que... Casi no convivo. Pero obviamente que va a llegar el tiempo que sí. Vamos a convivir juntos. Pero... Este... Ahorita, pues, así. ¿Verdad? Y no les gusta salir en cámara la mayoría. Así que eso está difícil. Nancy Cárdenas dice... Mi pregunta es, ¿cuándo tienen planeado vivir juntos hasta que nazca su bebé? ¿Me podría saludar? Saludos, Bélgica. Saludos. Besitos, Nancy Cárdenas. Y pues, técnicamente ya estamos medio viviendo juntos. Simplemente él está en un barco. Así que no está viviendo acá. Está, este, desplagado, desplajado, algo así. Pero sí, obviamente, en cuanto él llegue, vamos a vivir juntos ya. Así que... No es hasta que nazca el bebé. En cuanto al instante que él llegue, vamos a estar viviendo juntos. Simplemente voy a tener que seguir este apartamento. No me dejé... No me dieron, este, la libertad de salirme. Y tengo que pagar, literalmente, toda la renta para salirme. Ni no tienes... Chiste. Si voy a seguir pagando así, simplemente mejor me quedo aquí. Tenemos dos lugares para no llenarlo. Mientras buscamos otro lugar más grande. Este también dice de los moños. A mi bebé no le gustan los moños. Sorry, amiga. No le gustan los moños a mi nena. Pero otra pregunta es... Dice para el gringo. Ah, dice de la... De boda, 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 boda. Y no está aquí él. Pero ya les había dicho que... Obviamente que sí. Va a suceder. Misty A Hubbard dice... Mi pregunta es... ¿Vas a hacer un gender reveal party? Si voy a hacer como... Voy a revalar algo para decir el... Obviamente el sexo del bebé. No sé si voy a hacer una fiesta sobre eso. Como les digo, yo no tengo... Este... Muchas amigas. En realidad tengo nada más como... Cuatro. Más mis hermanitos. Y mi mamá. Mi papá. Tlacuache. Eso nomás tengo. Así que... No sé si valga la pena hacer una fiesta. Pero... Ok. Sí voy a hacer un gender reveal. Esa es mucha pregunta que me han hecho. Si voy a hacer un gender reveal aquí en el canal. Claro que sí. HeartSJ. Gracias. HeartSJ. Saludos. ¿Cómo y al cuánto tiempo te diste cuenta que ya no querías a tu ex esposo? Y que te sentías al... ¿Qué sentías al estar con él ya no habiendo amor? Ah, yo ya no lo quise. Les voy a decir sincera. El día que nació mi hija. Como que antes ya la tenía yo como muina. Eso se puede decir. Como ya estaba yo como... Ah, me caes gordo. Pero el día que nació mi hija, amigos, me sentí liberada. Me sentí empoderada. Dije... Oh, lo sé. Uh. Y de hecho, muchas veces yo traté de dejarlo después de mi hija. Hasta él me decía, has cambiado mucho. ¿Por qué eras así? Porque antes cuando él quería pelear conmigo, yo no le decía nada. No le contradicía. No hacía yo absolutamente nada. Ah, y no sabía yo como reclamar. Pero ya cuando nació mi hija, me puse como una persona bastante... Bastante enojada. Y dije, no es justo de que yo pase por todo esto y que me sigan faltando el respeto. Así que... Ah... Literalmente, eso fue. Traté de... Yo lo dejé una vez cuando mi hija tenía ocho meses. Ah... En ese entonces, iba yo consistente a la iglesia evangélica. Y ahí es donde me dijeron que... No, que regreses con él. Nadie... La sangre es más fuerte que cualquier otra cosa. Hablando de mi hija y todo eso. Así que ellos me convencieron que pídanle a Dios que va a cambiar. Y esa es una de las grandes razones por cual me sentí, la verdad. No estoy tanto enojada, tanto así como con él, sino que con la iglesia. Sabiendo lo que les dije, como todavía tienen las agallas de decirle... Decir que solamente orando van a cambiar. Y la verdad que no. Ya después, cuando regresé con él, exigí que fuera a terapias para ver a un terapista. Que íbamos a hacer lo que sea posible para pagar las terapias. Entonces, prometió y ya después ya no quiso. Ya nunca fue, nunca hizo ni una cita ni nada, ¿verdad? Así que eso fue hace... Uh, amigos, mucho tiempo. Yo mucho tiempo viví sin quererlo. Uh, trataba yo de hacer lo posible para quererlo. Pero en realidad ya no lo quería yo. Me sentía yo vacía. Y eso, la verdad, que no es una vida sana. Pero sí, amigos, como les digo, me sentía yo súper vacía. Y simplemente ya no, ya no. Yo sabía que ya no iba a funcionar esto. De hecho, me gustaba mucho ver como... Y eso es cuando te das cuenta que ya no estás a gusto con alguien. Y que cuando siempre andas buscando o imaginándote escenarios. Que eso está súper mal. Por lo cierto, si te sientes así, amiga, yo ya pasé por eso. Ya no va a funcionar nada. Ni porque trates, ni porque finges. Ni porque te pongas una sonrisota como yo hacía. No. ¿Ok? Porque eso es lo que hacía yo. Mucha gente dice, sí. Yo tenía que fingir que me gustaba su música, sus películas, todo. Y no me gustaba nada. Ah, por eso, y como les digo, cuando te das cuenta, es cuando tu ojo se desvía a todas partes. Te vuelves un ventilador. Y estás diciendo... Estás en el centro comercial, en tu mente estás así como... Y aprende uno a disimular, ¿eh? Porque obviamente que a nadie le va a gustar que su pareja haga eso. Te va el del ojo como... Está guapo ese. Está guapo. Si solo estuviera soltera. ¿Por qué me sentía amarrada? Y yo decidía yo... Si solo no hubiera yo tenido hijos tan pronto. ¿Verdad? Porque en ese entonces tenía yo la mentalidad que si tenías hijos, nadie te va a querer. Pero... Si te sientes eso, como que... Ya eres un ventilador, andas viendo. Como... Ay, me gustaría... Me gusta cómo se viste este. Ay, así. Está guapo. Yeah. Así que... Eso ya es una señal súper mal. A veces yo digo que solamente yendo a terapias puedes solucionar eso y ya no... Eso ya no tiene solución, amigos. Y es una vida para nada buena. Ah, ¿viajarías a Oaxaca con Jordan para mostrarle tus raíces? Esa es una de las preguntas que me han hecho y que sí también para que él vaya a conocer a mi familia. Ah, yo sé que... Ay, disculpenme, amigos. Voy a ser realista con ustedes. Tal vez mi madre no quiere ser realístico con ustedes. Pero yo sí, este... No les voy a compartir el detalle. Creo que cada quien merece respeto y cada familia es diferente. Y nada más porque alguien lleva tu sangre no significa que es tu familia. Así que... Como les digo, alguien se puede ver súper, 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 súper humilde en cámara o por el estilo de vida. Recuerden que la pobreza no es sinónimo de humildad. Hay una gran diferencia. Hay personas con mucho dinero que son más humildes que una persona que la verdad no tiene nada. Pero a pesar de eso, no son humildes. Y no estoy hablando de dinero porque la humildad no solamente se clasifica por el dinero. Se clasifica de cómo quieres a tus hijos, cómo tratas a tus hijos. Si eres una persona que le mientes a tus hijos con una forma mala para hacerlos sufrir, para hacerlos que nadie los quiere. Que eres una persona que quiere influenciar, como que quiere agregarle fuego y quieres que a toda la gente se le ponga en contra de una sola persona. Que uses a, como dicen por ahí, a una ovejita negra nada más para que todos se le vayan encima. Nada más para exaltar tu ego y calmar tus propios traumas. Creo, ok. Así que, amigos, lamentablemente les voy a decir claramente, yo no tengo familia en México. Discúlpenme, yo sé que mucha gente se va a ofender por eso. Va a decir, ¿cómo que no tienes familia? Y esa gente, algo así. Amigos, créeme que, como les digo, nada más porque ustedes nos ven en la cámara no saben en realidad lo que uno ha vivido en vida real. Gracias a Dios, como les digo, a mí no me ha tocado esa vida, pero yo soy una persona que quiero mucho a mi mamá y a mi papá. Y, pues, a mí no me gusta lo que he visto. Yo lo he visto desde niña, como todo se era. Y yo, yo he visto todo eso. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no tengo primas? Claro que sí tengo primas, entre comillas, si contamos la sangre, pero nadie, 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 nadie en realidad es mi familia. Porque nadie, nadie se ha portado como familia. Y lamentablemente, les voy a decir, yo no tengo familia en México. No tengo familia en México. Y me siento bien. Yo no me avergüenzo de eso. Al contrario, aplaudo. A mi madre por superar muchas cosas. Así que, como les digo, lo voy a llevar a Jordan a conocer. No, voy a llevarlo a conocerse a otros lugares. Obviamente, a Oaxaca sí, pero a esas personas específicamente, no. Voy a ir a otros pueblos, ¿verdad? Y ver otras cosas, pero a ese pueblo específico, no. No hay confianza, no hay amor ahí. Como les digo, la pobreza o el estilo de vida no es sinónimo de la humildad y el amor, ¿verdad? Saludos, dice León Díaz. Bélgica, por favor, envíale un saludo a mis hijas, Alejandra y Ariande. Uh, qué bonito. En Puerto Rico, ellas son muy fanáticas de ti, Bombón, y se las quiere mucho por acá. Muchas gracias. Besitos. Muy bonito su nombre. A mí me encantan los nombres con la palabra, bueno, con la letra A. Que empiecen con la letra A. Saludos y bendiciones, Bélgica y familia. María, saludos para María Vega. Este, ¿tienes nombres para el bebé? Sí, tengo nombres para el bebé. Ya tenemos para el bebé si es niña o si es niño. Así que, lo que es, ya tenemos el nombre escogido. Voy a hacer un video de nombres que me gustaría, pero no voy a estar usando porque obviamente que los dos tuvimos que estar de acuerdo. A Mónica Patino, dice, mi pregunta es que si estás recibiendo algún support de tus suegros, ahora que estás solita, sin tu amor y embarazada. Saludos y bendiciones, gracias. Y Bombón sí está creciendo bastante rápido, amiga. Este, no estoy, este, recibiendo ningún, este, apoyo así como financiero de ellos. Obviamente que ellos cuando vienen pagan todo, me compran cositas y cosas así, pero no es como para, este, aliviar algún peso que yo lleve encima. Para eso está Jordan y... Para eso está él, es un señor y no debe depender de sus padres. Así que, no, no recibo ningún así. Más que el apoyo emocional. Jackie Salazar, ¿qué labial usas? ¿Qué color y dónde lo compro? Estoy usando en ese, en esa foto, este, uno de Koki. Voy a dejar el nombre aquí específicamente, pero me encanta. ¿Y cómo vas en la escuela? Dice Carmen Méndez. Estoy muy bien, estoy estudiando trabajo social. Ahorita no estoy tomando ninguna clase de trabajo social, ya las tomé todas. Amigos, nada más estoy tomando los otros requisitos que me hacen falta y que son pura clase fácil. ¡Aww! Saludos para Marisol Cake. Dice que se acaba de enterar, que está embarazada y que andaba bien enferma. Saludos, amiga. Yo sé, a veces las defensas se les baja a uno. Espero que te vaya bien en tu embarazo. ¿Sabes qué es la que la gaita dice siempre, amor? ¡Claro que sí! Mi pregunta es, ¿cuándo nace el bebé? Dios te bendiga. Obviamente que no sé la fecha exacta cuando van a nacer. Los bebés nacen cuando quieren nacer, pero la fecha de mi aparto. Así que puede ser que nazca en julio. Muy probable. Muy probable. Mi pregunta es, ¿te vas a casar con Jordyn? Oh, dice Alegría Vlog. Saludos para Alegría Vlog. Su pregunta es, ¿te vas a casar con Jordyn y comprarán una casa para vivir juntos como la bella familia que son? Muy linda foto. ¡Ah, gracias! Espero me saludes. ¡Claro que sí, amiga! ¡Saluditos! Siempre veo tus comentarios por basta. Tal vez no comentas en todos los videos, pero siempre veo que me ha seguido por bastante tiempo. Sí, como les dije, obviamente que casamiento va a ser gran parte. Y obviamente que no compraríamos una casa si no estuviéramos casados. Pero así, eso va a ser después de este comando, obviamente. Cuando él regrese vamos a estar buscando otro lugar más grande para vivir. Ideal que tenga tres cuartos, porque como les digo, un cuarto para nosotros, un cuarto para Bombón y un cuarto para mí. Pero sí. Pero sí, amigos, esto va a ser un poquito más después de lo... De casarnos, tiene que ser más pronto, obviamente, cuando llegue. Pero de lo de la casa sí tiene que esperar. Otra cosa de casamiento. Siempre me pregunto que cuándo me voy a casar y si voy a hacer boda. Obviamente que no puedo hacer una boda al instante. No podemos hacer una boda. Especialmente por el tipo de cosas que anda haciendo él ahorita con su trabajo. Que no está muy consistente en muchas cosas, ¿verdad? Así que lo que puedo decirles es que obviamente vendrá el civil primero. Y eso es todo. Yo y él, obviamente, que no vamos a hacer como un alboroto del civil. Porque obviamente que eso no es lo ideal para nosotros. Eso nada más es para documentación y para firmar todo solamente. Y para que yo esté bajo sus beneficios. Pero ya después lo que queremos es obviamente hacer algo especial. Y ahorita que estoy embarazada para hacer eso, necesito ponerme bien. O me tengo que a fuerzas volver una persona fitness. Porque me quiero ver bien, amigos. Yo no quiero verme así en un vestido de blanco. Me quiero ver bien. Así que eso va a ser un proceso. Y sí, lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer bien. Y bien. Y con tiempo y con calma. Y que esté presente nuestra familia importante. Hola, Bélgica. Saludos. Mi pregunta dice, saludos para Aries 1. Saludos. Mi pregunta es, si Jordyn mira tus videos allá donde está. Y si es así, saludos, Jordyn. Oh, gracias. Y no, no los ve. Apenas estuvimos en contacto. Uh, mucho, mucho, mucho. Yo y él. Pero, obviamente que diario nos hablamos. Pero, este, es como digo, tuvo acceso como a YouTube y a todo. Y no vio nada. No quiso ver nada. Dice que no tiene tiempo. Este, ¿cómo piensas ponerle a tu baby? Ya sea niño o niña. Ya tengo el nombre de niña y de niño. Pero no se los voy a compartir hasta que yo sepa qué va a hacer. Les voy a hacer un gender reveal. Voy a hacer después un name reveal. Nombres de niña. Uy, niño. Uy, niño. Les voy a decir la verdad. Me gusta a mí de niño el nombre Adrián. Me gusta porque se puede, se dice bonito en inglés y en español. Adrián y luego Adrián. Y de niña me gusta también Adrián. Pero no sé cómo se diría en español. Adrián. Como Adrián Bailón. Esa es la puertorriqueña. Pero de niña me gusta Arely. Arely. Pero no, eso no lo voy a usar. Pero ya después les voy a hacer un video de nombres. Mucha gente quiere saber que voy a tener niña o niño. Aún no sé. Este, no sé. Lo que Dios quiera. Vamos a estar súper felices. Muchas personas también me dijeron. Nos enseñarás tu bebé cuando nazca. Y si voy a estar grabando el parto. Sí, voy a estar grabando el parto. Voy a estar grabando las primeras 24 horas. Como un bebé, Jordan, va a estar grabando. Este, primera vez siendo un padre. Porque obviamente que ya, o sea, él cuenta a bombón. Pero no puede. No, o sea, no. No ha vivido él en el proceso, ¿verdad? Obviamente que ya bombón hace todo sola casi. Así que no es lo mismo. Así que sí, vamos a grabar todo. Absolutamente todo. Y si mi mamá quiere grabar, que grabe. También todos. Que graben todos. Queremos que todos estén ahí. ¿Cómo va tu embarazo? Saludos desde Ecuador. Saludos para Hola. Soy Alexandra. Mi embarazo, súper cansada, amiga. Cansada. Estoy feliz. Claro que si hay gente que dice que no estoy feliz con el video que hice, que subí hoy. Estoy súper feliz, pero cansada. El hecho de que estoy cansada no significa que no esté feliz. Pero es horrible el embarazo. Pero estoy contenta porque estoy proqueando lo que quería. Así que es feliz, cansada y demacrada. Mi pregunta, saludos para María Corujo. Mi pregunta es si piensas casarte. Claro que sí. Quiero saber qué es lo más que más estés disfrutando de tu embarazo. Ok. Saludos para Patty Moreno. Ya hablo muy rápido. Quiero saber qué es lo que más estás disfrutando de tu embarazo. Y qué tan diferente ha sido cuando esperabas a bombón. Saludos y bendiciones. Saludos, amiga. Y muchas bendiciones igualmente para ti. Ah, quiere saber. Todo es diferente. Absolutamente todo es diferente. Con ella, con esta también he estado perdiendo un poquito de peso. Pero no tanto. Con ella perdí peso dramáticamente. Con ella, como pueden ver mi cara. No está más. Ya no está tan gorda. Este, sí. Este, he estado perdiendo un poquito de peso. No mucho. Pero usualmente creo que nada más es como en mi cara. Pero, sí, mis piernas con ella se pusieron súper delgadas. Ahorita se me han puesto un poquito más rellenitas. No tanto, pero sí. Ella, este, no se movió para nada. Este ya se mueve poquito. Y este embarazo estoy más cansada. Siento todos los síntomas. Y la verdad que estoy fatigada. Pero sí, es totalmente diferente. Pero, es un sacrificio que vale la pena. Es lo que todas las mujeres tenemos que pasar. Para traer vida a este mundo. Bélgica, ¿cuántos hijos más deseas? Así que, yo en mi mente solamente siempre, 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 siempre he querido solamente dos. Jordan quiere otro más. Después de esto. Y ya de tanto que él me habla de que quiere otro hijo. Y quiere otro hijo. Y quiere otro hijo. Ya entre mi mente y digo, voy a tener otro hijo. Así que, ahorita nuestro plan es tener otro bebé después de esto. Me voy a sacrificar. Por amor. Porque, la verdad que no quiero estar embarazada otra vez. Pero, sí lo voy a hacer. Es bonito. Y también, si lo piensas, también es bonito. Porque ya cuando crezcan, van a ser tres. Y luego, Bombón está bastante más grande que ellos. Así que, él le dice que quiere tener como dos seguidos. Y como Bombón ya está bastante grande, quiere tener como dos seguidos. Así. Pero, como les digo, será más fácil de que tener tres seguidos. ¿Me entienden? Como así. Pero, sí. Sí quiere otro. Así que, muy probable que tengamos otro. Pero ya después de eso, ya no más. Así que, puede ser que ustedes vean otro bebé aquí. Lo ideal sería que este fuera niño y después tuviera yo una niña. Porque, no es por nada. En mi corazón quiero que sea niña. Pero, yo sé que lo más mejor, como para mi bebé Bombón, fuera que sea niño. Porque así, ella disfruta ser la única niña por más tiempo. No sé, creo que como, no me gustaría tener como niño, niño. Uno tras el otro. ¿Puedes? Sí, juega, mami. Y no me gustaría que, como si ella fuera niño, niña. Digo niño, yo quisiera que el bebé fuera niño. Me gusta, como uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Así, ¿me entienden? Porque así, no sé. No sé. Pero eso es lo que me gustaría. Pero, como digo, con lo que Dios quiera. Lo que Dios me quiera mandar. Pero, eso fuera mi deseo. Todos tenemos algún deseo. Y creo que está bien. Ok. Cari Hernández Vlog dice, Hola hermosa, tengo varias preguntas. ¿Qué son tus planes para después que nazca tu baby? ¿Dejarás la escuela un tiempo? ¿Grabarás tu parto? ¿Harás un gender reveal? ¿Qué nombres te gustan? ¿Qué dice Bombón sobre tener un hermanito o una hermanita? Que estás bien amiga. Que estés bien amiga. Ella está súper feliz. Ahora, me gusta porque ya quiere lo que sea. Ella está abierta la idea que sea niño o niña. Al principio, nada más quería niño. Y ahora sí dice, Hola, baby girl. Y para que le pongamos moños, dice. A ella sí, a la niña sí, pero a Bombón no. ¿Y qué más? Dejarás la escuela un tiempo. En realidad ya casi termino. Así que voy a ver cómo funciona todo eso. Porque obviamente que yo sí trabajo. Y voy ahora a tener dos hijos. Y luego pienso tener otro hijo. Bastante apegados. Puede ser que estén solamente dos años aparte. Pero todo eso dependerá. Obviamente yo soy la persona de que nunca... Que persigues todo, ¿verdad? No importa. Siempre hay tiempo mientras haiga vida. Así que todos, todos esperemos. Todos esperemos. Y sí, como les digo, sí voy a grabar todo. Ok. Fabi Blake dice, Hola, Bélgica. No tengo una pregunta. Estoy solo dejando un comentario. Aw, gracias. Espero que tú y Bombón están haciendo bien. Y disfrutando de tu embarazo. No puedo esperar a ti y Jordan se reunirán. Te enviando mucho amor. Gracias, amiga. Besitos para Fabi Blake. ¿Cómo está tomando tu nena la noticia? De que va a ser hermana mayor. Ah, esa... Está súper feliz. María Gallegos. Saludos, hermosa. Gracias. Hola, Bélgica. Qué bonitas mamá e hija. Y mi pregunta sería, después del parto, ¿quién cuidará de ti y de Bombón? Les envío un gran saludo y Dios bendiga a ti y a tus hijos. ¿Quién va a cuidar de mí? Obviamente que tengo a mi mamá cerca, pero obviamente ese va a ser el trabajo y la responsabilidad de Jordan. Ya que me dejó todo este tiempo y me tiene que... Ahora, no se crean, no tanto así. No, pero sí, obviamente que él me va a cuidar. Se va a encargar de todo y todo eso. Así que va a tomar como doble leave. Como ya le dice, su baby daddy leave. De su trabajo que obviamente lo va a dar unos días para que después de que el bebé nazca. Pero también como va a llegar del desplejamiento, va a tomar su leave aparte y lo va a combinar. Algo así. Él sabe lo que va a hacer, pero sí. Él me va a cuidar a mí y obviamente voy a tener a mi mamá cerca siempre. Es por si algo necesito. ¿Vas a grabar cuando nazca? Sí, amigo. Los voy a estar grabando. Gracias por la pregunta. Me da mucha emoción que ustedes quieran ver todo eso. ¿Me vas a invitar al baby shower? No sé, como les digo, no sé si tendré baby shower. Pero al menos que haga yo una YouTube baby shower. Y invito a mis suscriptores. Quisiera ver si aún tienes náuseas y si es así, ¿cómo le haces para controlarlas? Yo también estoy embarazada. Tengo nueve semanas, pero lo estoy pasando muy mal con el tema de las náuseas y vomitos. Saludos. También yo pasé por lo mismo. Ahorita ya no tengo las náuseas, pero aún teniendo 15 semanas cuando como ciertas cosas, sí me vomito. Así que con calma, amiga. Los embarazos son difíciles. Con calma. Así que sí voy a grabar cuando esté dando a luz. Cuando esté pujando. Mi pregunta es, dice Kelly Garza. Si nunca tuviste miedo a vivir sola con tu hija siendo tan joven, porque yo sí me daba miedo vivir sola con mis hijos. O sea, me da miedo que alguien entre al apartamento y hacernos algo. Hasta me daba miedo que se me apareciera algo. Bueno, obviamente que ya estoy con Jordan así, pero él no está aquí. Está en un barco o en otra parte totalmente diferente del mundo. De hecho, cuando aquí es de día, ahí es de noche. Y cuando aquí es de noche, ahí es de día. No, nunca me había dado miedo de vivir sola. Yo ahorita tengo un sistema, de hecho, de seguridad. Si alguien de noche le da vuelta a la puerta o la toca un poquito más fuerte, si no es así. Si le hacen como... Se va la alarma, empieza a gritar. Obviamente está súper... Ya me ha pasado que un día se me olvidó apagarla en la mañana. Y yo no sabía cómo apagarla. Y obviamente que se me llamaron, que si estaba yo bien y todo eso. Así que me siento muy bien sobre eso. Ya contactan al departamento de policía y todo eso. Pero sí, luego tengo vecinos acá y acá. Y los dos, obviamente que les va a gritar, los va a despertar. Es una alarma muy, muy, muy fuerte. Y se contacta con el centro de donde la tengo la alarma. Y también luego, este, inmediatamente al minuto, llaman a la policía. Y obviamente mi celular pasa algo. Si no soy yo, inmediatamente hay un botón para... Haga así. Si soy yo, obviamente que le pongo la contraseña y todo eso. Pero si no soy yo, obviamente que no soy yo. Y vienen inmediatamente. Así que, eso lo tengo por seguridad y todo eso. Pero, no, nunca me, en realidad nunca me ha dado miedo vivir sola. Creo que, no, no me da miedo. Y las tengo también en las ventanas. Así que, si quieren abrir esa ventana, la ventana de la cocina y la ventana del baño. Porque es al... Y es un apartamento chiquito. Así que cuando nos movemos, definitivamente vamos a agarrar el mismo sistema más otro. Porque, si va a estar el lugar más grande, en una ventana en cada cuarto. Digo, una ventana, obviamente. Este, un... Un... Algo, verdad. Un sensor en todos los cuartos. Y voy a estar poniendo también, este, cámaras. Y todo eso. Porque, la verdad que sí, es un problema. Especialmente con hacer videos. Y yo sé que hay gente que... No, no mis suscriptores. Y no estoy hablando a los haters. Pero, hay muchas personas que me quieran hacer daño. Y es por eso que yo ahorita no estoy saliendo de noche. Sabiendo mi situación. Y, sí. Aquí, lo bueno que tengo a mis vecinos. Este... A este lado vive un señor mayor. Este... Un gringo. Aquí, a este lado, vive una familia. Y vive un señor allá. Con su familia. Todos. Todos saben que yo vivo solita. Así que... Se cuidan a uno. A este lugar. Y luego, el manager. El encargado. No el manager. Pero el que cuida todo acá. Vive aquí nada más. Y tengo su número. Por eso, fue muy importante buscar un lugar donde yo me sentía súper a gusto. Y súper cómoda. Porque, así es. Una pregunta. Me gusta esta. ¿Te piensas casar o te da igual? En realidad, les voy a decir, amigos. Les voy a decir la verdad. Y, sinceramente, a mí me da igual. No sé por qué tanto la gente... Yo sé que dicen como ahí papelito habla. Pero... Bueno, creo que depende, ¿verdad? Obviamente, este... Para Jordan es algo súper importante. Y todo eso. Pero... No sé. A mí... No sé. Yo soy rara. No sé. A veces siento que la gente que se casa a veces ni dura. Pero... Obviamente que... Para mí no voy a estar como... Ja, ja, ja. Pero... Ay, no sé, amigos. No sé. A veces creo que nada más es como estilo cuento de hadas. A mí... Obviamente que sí lo vamos a hacer, pero... A veces digo que en realidad es necesario, pero... Obviamente que legalmente sí. Porque si no, no es lo mismo legalmente. Stephanie dice que... Alguna vez, Dios no quiera, si las cosas se ponen muy difíciles por Estados Unidos, regresarías tú y tu familia para México. Ah, no entiendo a qué significa con muy difíciles. Yo creo que este es el mejor país del mundo. En... No, tal vez no culturalmente, pero es el país súper poderoso. Y en realidad, para que este país lo tumben para abajo, tienen que tumbar literalmente a todos sus vecinos. Así que si este país baja, ya jodió Canadá, ya jodió México. ¿De verdad? Si nos bombardean por alguna razón. Sí, todos van a joder. Pero... Así que no voy a tener a dónde ir, bebé, porque va a estar todo mal. Canadá y México. Pero... No... Ya sabemos que Estados Unidos le da ayuda económica a México y todo eso. Así que... Obviamente, ¿verdad? Tienen los mismos casi intereses. Obviamente México apoya los intereses de Estados Unidos. Pero... Tal vez no los mexicanos, pero el país, el gobierno, la política. Tal vez no tanto con este nuevo presidente. Que tienen México. Pero como les digo, amigos... No sé a qué. Si se refieren como a racismo o qué. Pero... No sé. Obviamente ahorita estoy con alguien que es de este país. No sé si quisiera ir para México. Pero... No creo. Eso suena como un... Una escena apocalíptica. Y así que nunca pienso en eso. Y... México es bonito y todo eso. Pero no me gustaría a mí personalmente vivir ahí. No tengo nada ahí. Y me sintiera yo como extranjera en mi propio país. Porque aquí tengo, obviamente, como les digo, a mi familia. Mis seres queridos. Y para mí, donde está tu familia es donde es casa. A tu luz y silba. Oh, Menji. Obvio, tanta pregunta indiscreta y sosa. Solo tú sabes tu felicidad y futuro. Gracias, chica. Gracias por defenderme. Sí, unas preguntas están... Pero las tomo por el lado amable. Dino Mono Vlogs. Básicamente, ella me está preguntando a quién quiero que se parezca al bebé. Yo sé que la mayoría de las personas dice que no importa mientras sea saludable y este... Pero una curiosidad. Como dice que todos queremos algo así. Ah, sí. Yo creo que toda mujer, al menos que seas una persona súper, súper rara. Quieres que tu hijo se parezca a ti. Todas las mujeres queremos que los hijos se parezcan. Ya sean niñas o niños, se parezcan al padre. ¿Verdad? Así. A mí me gusta eso. Que se parezca al padre. No me importa si esté con él o no. Para que sepan que es su responsabilidad. ¿Verdad? Porque hay muchos papás que si no se parece a ti, van a decir... Ay, ni es mío o mía. Y... Idiota. Que no ves la cara. Se parece a ti. Así que yo obviamente quiero que se parezca a él. Obviamente no tengo poder sobre eso. Pero como mujer, todas las mujeres... Obviamente queremos que se parezca a su padre. Todas las mujeres. Y por eso es que le ponemos el apellido del padre también. ¿Verdad? Si no le pusieran, nos da nada más el uno. El de uno, pero sí. Obviamente que no me importa cómo. Pero sí tengo una preferencia como todas las personas. Y creo que eso es absurdo decir que no. Sí, claro que quiero que se parezca a su papá. Si es niña o niña, yo quiero que se parezca a su papá. No me importa. No importa. Si te feo, no me importa. Que se parezca a su papá. Porque... Sí. Así sabes que... Ahí está tu bebé. Mi pregunta es para cuándo estarán juntos. Para siempre tú y Jordan y tú y Bom Bom viviendo ya juntos. Y nos grabarás video de nacimiento de baby. Este, como les digo, obviamente cuando regrese. O sea, ahorita está en su comando de mar. Y... Sí. Y pues, obviamente que... No estamos 100%, pero estamos en un 50-50. Cuenta que haya otro desplejamiento después de este. Así que vamos a estar obviamente viviendo en el mismo hogar y todo eso después. Pero... Sí. Con su trabajo. Que lo quiere él hacer una carrera de 20 años. Bueno, a 20 años. Y ya va para 6. Literalmente va a ser como toda la vida. Y esta es la vida a la cual me apunté. Ya sabía yo que era él. Así que... No es que tenga que aguantar. Pero... Estoy feliz de apoyarlo. Y... En su... En su destino que él quiso tomar. Este... Este... Nathalie Antonio dice... Me preguntó en inglés, pero lo voy a leer en español. Describe tú... Este... Trayectoria hasta ahora. Cómo... Fue que pudiste dejar una relación horrible. Ser una madre soltera. Y ahora encontrar el amor otra vez. Cómo es el proceso. Sus altas y sus bajas. Y cómo te sientes. Te he estado viendo por un año. Ahorita... Felicidades con tu bebé. Muchas felicidades. Bueno, digo... Muchas gracias, amiga. Este... Obviamente... Como les dije... Yo la verdad que todo el tiempo que estuve con la otra persona me sentí muerta. No pude expresar quién en realidad era yo. Y hasta la fecha... Esa persona nunca me conoció. Y eso como que no... No es algo positivo, amigos. Para mí nunca ha sido algo positivo. Que digo... Ajá, ni me conoció. Pero yo digo... Wow, no me conoció. Qué triste. Porque eso significa que todo ese tiempo... No fui yo... No fui yo... No, nunca fui yo misma. Así que para mí eso es como muy difícil saber de qué tanto me negué. Mi personalidad y mi verdadera persona. Y eso no está bien. Así que... Cómo es que me pude ir... Obviamente que después de tanto tiempo uno se cansa. Y uno dice... Y aunque te digan... Va a ser difícil. Va a ser esto. Va a ser el otro. Porque eso es todo lo que miraba yo. Que va a ser difícil. Uno solamente agarra a uno las agallas para hacerlo. Y como estaba yo en la escuela... La escuela la verdad que amigos que me dio tanto impulso. Me dio mucho impulso a decir... No, no, no. No me importa. Lo voy a hacer. Y voy a hacerlo. ¿Verdad? Y también lo que me ayudó es que empecé a tomar clases de trabajo social. O sea, clases que se requieren para eso. Y aprendí mucho. Les sugiero que muchas personas en realidad busquen consejería. Y una de las clases hablábamos bastante de la pobreza y el abuso que ocurre. Y el miedo, ¿verdad? Y que por qué hay muchas mujeres solteras en el sistema del welfare. Eso, todo eso me abrió los ojos, amigos. Y me dije, yo ya no quiero ser otra estadística. No quiero ser esa persona que termina matada por su propia pareja. A veces uno piensa que salir a la calle corre uno más peligro. Más maridos, esposos y novios matan a sus parejas que un extraño en un bar. Y eso es súper, súper, súper triste. Más mujeres mueren a manos de su pareja que en un accidente automovilístico. Y eso es la verdad que es tan triste. Más mujeres son violadas por sus propios esposos que por otros hombres extraños en una calle. Literalmente, se están diciendo que caminar en la noche es menos riesgo para una mujer que vivir con un hombre. Así que debe uno escoger muy bien su pareja y a lo que uno se mete. Y eso es la verdad, como les digo, me abrió los ojos. La educación te abre los ojos. Cuando uno está ignorante, uno no sabe en qué vida de terror uno está viviendo. Así que lo de la madre soltera, cómo es que esté el proceso. Y debo descontrar el amor otra vez. Amigos, les voy a decir la verdad. Yo siempre les he dicho, yo he conocido varias mujeres. Me han dicho que ellas se encuentran luego al cinco meses. Luego, luego, ¿verdad? Y yo no juzgo a nadie que lo haga. Cada, ¿cómo dice? Como dice, different strokes for different folks. ¿Ok? Este, cada quien tiene su manera de solucionar y de pasar las cosas. Personalmente, yo cuando me separé, yo dije... ¡Woo! Literalmente. Pero dije, primero, arréglate tú. Y no de la cara. O sea, que arréglate. Compre un carro. Termina este semestre en la escuela. Baja fuerte. Échale ganas. Muévete de la casa de tu mamá. Busca tan siquiera un cuartito. Entonces, sí, puedes ir de rumba. Y es entonces cuando empecé a salir, amigos. Así que yo me tomé mi tiempo. Este, estuve... ¿Cómo les puedo decir? Estuve en bastante... Fue un proceso que yo primero trabajé en mí. Porque yo dije, voy a descubrir lo que a mí me gusta. Empecé a escuchar música que a mí me gustaba. Empecé a hacer cosas que a mí me gustaba. A ver... Nunca he sido una gran persona que mira series. Pero empecé a hacer cosas que a mí literalmente me gustaban. Empecé a conocer qué eran mis gustos. Y ya después, obviamente, cuando fue la primera vez que empecé a salir. Y que agarré como un, este... Amigobio o algo así, ¿verdad? Ya ya sabía yo qué me gusta, qué no me gusta. Qué espero de alguien, ¿verdad? Y, amigos, y aunque así, aún no estaba yo lista para una relación. Así que yo decía yo... No sé, una relación suena bonita. Pero a la vez, ya estuve en una por tanto tiempo. Quiero disfrutar un poco más mi libertad. Y la verdad que hay gente que decía... Ay, no tengas miedo al amor, a Bélgica. Está bien. Yo nunca le tenía miedo. Yo siempre dije, no es mi tiempo. No es mi tiempo. Ahorita estoy feliz sin tener a alguien a mi lado. Me... ¿Cómo se les puede decir? Me siento... No me siento como que me faltaba un hombre en mi vida. Al contrario, decía yo... No, o sea, estoy bien. Estoy bien ahorita. Quiero salir. Quiero disfrutar. Quiero sentir que se siente estar borracha. Así que... Porque nunca había yo tomado jamás en mi vida. Quiero bailar. Quiero ver... Quiero ir a ver a los strippers. Así que... Si tú saliste de eso, no tienes que hacer todo esto inmediatamente. Primero trabaja en ti misma. Este, obviamente, ten dinero para que puedan cuidar a tu hija. Este, y todo eso. Busca a alguien de confianza que te la cuide. O a tus hijos. O lo que sea, ¿verdad? Para que juntes dineritos. Especialmente si tienes hijos múltiples. Yo sé que para mí es un poco más fácil ahorrar y todo eso porque solamente tengo una hija. A pesar, a comparación de alguien que tiene tres, cuatro hijos y se dejan, ¿verdad? Es muy diferente. Así que primero trabaja. Otra vez a ti te va a tomar un poco más tiempo. Pero amigas, chicas, hasta los hombres, les digo esto. Tomen su tiempo. No salgan inmediatamente. Y no es para que digan que no voy a salir porque ¿qué va a decir aquel fulano? No, a mí no me importara, a mí la verdad no me importaba lo que dijera aquel fulano. Si dijera, ay, pobrecita, está traumada, la dejé traumada, no sale porque todavía me quede. No, como dijera yo, no way, yo no salgo, no me voy a arruinar mi vida, a buscarme cualquier pendejo nada más para decirte, mira, te pongo un hombre enfrente. Claro que no, no hagan eso. O sea, tomen su tiempo, trabajen en sí mismas, regresen a la escuela, hagan algo, pónganse en una meta para su vida. No para la persona que dejaron, no para la familia de la persona que dejaron, porque mucha gente, muchas mujeres nos enfocamos en es que ¿qué va a decir que todavía no encuentro? ¿qué tal si dice que nadie me quiere, que no voy a encontrar marido? No, no importa lo que él piense, lo que él piensa es irrevelante a lo que tú estás viviendo. Tú, trabajate en ti misma y eso es lo que yo dije, voy a trabajar en mi vida y ya después empecé a salir. Y la verdad que no me arrepiento de nada, viví mi vida, este, yo siempre te doy una segunda oportunidad. Así que a mí me dio una, yo siento que la vida me dio una segunda oportunidad a vivir mi juventud y la viví al máximo. Y la verdad que fue bonito, fue feliz y no me arrepiento de nada. Así que así es como pasó y encontrar el amor de nuevo, este, lo encontré cuando ya estaba yo lista, cuando ya no quería yo andar de loquis. Ok. ¿Qué hay de cierto? Dice Antonio Fernández de que solo te embarazas por conveniencia. Lo pregunto porque en un video de tu mamá lo dijo y es cierto o no. Saludos. Mi mamá no edita sus videos, obviamente que yo pude quitar esa parte de la conveniencia, pero yo dije, hay que dejarlo ahí para que haga controversia. Del contrario, nosotros hablamos de eso, este, dijimos, hay que decir eso. Pero es la verdad, me conviene. Si no me conviene, ni era como dije, ni lo mínimo, no lo hubiera hecho. Dice Tatiana Aguilar, ¿cómo te sientes en este embarazo y qué tan diferente? ¿Tienes algunos antojos? Hoy se me antojaron las fresas con crema, cada día es diferente. A este, Cecilia le da una pregunta, ¿qué es lo que más me gusta en la escuela? ¿Qué asignaturas tienes y cuál es tu favorita? Me gusta más el Chicano Latino Studies. Este, ¿qué sucederá con tu trabajo en el campo? En el campo, si volveré, no. Este, obviamente eso ya quedó en el pasado. No tengo por qué volver, al menos. Como dijo, lo bueno que ya cuento con la habilidad de trabajar en el campo. Y eso me ayuda por si algo, como dicen, por si algo pasa. Pero no creo, hay más trabajos. Yo, personalmente, yo no quería trabajar en otro lugar. Este, hay Amazon, hay muchos trabajos acá. Pero yo quería en el campo porque era como que ganaba yo. Podía yo, este, dictar cuándo iba yo y cuándo no. Y cuándo tomaba yo el break. ¿Qué pasó? Este, dice Jay Mendes. Dice, ¿cómo tuviste una vista positiva cuando estabas pasando un tiempo difícil en tu vida? ¿Cómo es? ¿Qué me ayudó? Escuchar música. La de Celia Cruz. La vida es un carnaval. Todo aquel que piensa que la vida es desigual. Tiene que saber que no es así. Que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Mucho me gusta. Así que saludos a todos los cubanos. Pero sí, este, escuchar música positiva. No tanto depresiva. Aunque sí escuchaba yo Lana del Rey. Pero no era porque sentía yo. Simplemente me gusta mucho Lana del Rey. Pero, simplemente, yo lo vi como una segunda oportunidad. No lo vi como tanto depresivo. Astrid Aruaz. Dice, el papá de Bombón es estadounidense. No, de hecho, este, no tiene papeles y él es de México. Así que, no. De Oaxaca. Así que, no. O, esta dice, la otra pregunta era que, ¿cómo es el proceso de las altas y las bajas? Este, en cómo me siento ahorita. Las altas y las bajas de ser una madre soltera y de cómo encontrar el amor. En realidad, yo no tanto me, yo nunca, no sé cómo decirles, este, no quiero como, este, hacerlo como súper liviano todo el tema. Pero, en realidad, casi no he tenido bajas desde que dejé a esa persona. Mi vida ha sido totalmente positiva. Y es porque, haz de cuenta, me robaron el carro, pero yo no lo tomé como, me voy a morir. Es un carro viejo. Eso significa que, me merezco algo mejor. Así. Saludos. Somos de Oaxaca para Elia García. Sí, somos de Oaxaca. Ok, Sandy Vlogs dice, ¿tendrás tu parto normal o cesárea? ¿Cómo se lleva tu hija con tu pareja actual? Mi hija se lleva súper bien. Ayer hicieron una videollamada. Bueno, ya hemos llamado, ayer tuvimos una videollamada larga, pero ya hemos hablado por teléfono. Estos últimos días, todos los días. Pero, ya no. Ya no, ya no se puede. Pero, ahorita otra vez regresamos a correo electrónico. Ah, pero, este, si ellos se llevan súper bien, se hablan por teléfono, se desean todo. Se pasan recados por correo electrónico. Obviamente yo se los tengo que pasar, pero. Ah, sí, este, ¿tendrás tu baby parto normal o cesárea? Este, yo tuve a mi hija parto normal. Yo creo que la única forma que yo tendría cesárea es si fuera una cesárea de emergencia. Pero, yo no quiero otra cesárea. Como les digo, yo pienso que es más bonito un parto normal. No, no es que la cesárea no sea bonito. Yo sé que muchas personas la tienen por, ¿cómo les digo? Emergencia médica. No es que la eligen. Sí estoy en contra, pero, obviamente, que no condeno a nadie. Simplemente digo, no, no, para mí no, no. La cesárea electiva, que se dice. Pero, para mí, un parto normal es lo mejor. Y, solamente, si mi bebé se atora. O, el cuy, que no gana salir. Algo así. Algo que fuera una cesárea. Pero, yo ya tuve una hija y me apujé a una hija. Así que, yo sé que tengo esa habilidad. Pero, sí, quiero un parto normal. Vale, cesárea no. Ann Hernandez dice, ¿a los cuántos años empezaste a trabajar en el campo? A los 18. El bebé, de verdad. Siempre iba yo como a ayudar a mis papás, pero nunca, de verdad. No ganaba yo dinero. Nada más, lo trabajaba yo de gratis, pero sí. Uno dice, Camaricela Cordero. Saludos, chica. ¿Para cuándo nace tu bebé? ¿Y por qué no haces videos sobre tu embarazo? Ay, chica, gracias. Creo que ella quiere ver más videos. Pero, mucha gente me dice, esta se debería llamar embarazada. Porque sí, amigos, disculpen, pero. Cuando era yo madre soltera, miraban por un video de madre soltera. Cuando agarré novio, por mi novio. Y ahora que tengo embarazada, y mi embarazo. Así que, así es mi vida. Si no es agarrando la onda a Bélgica de cómo soy, mi vida revuelve alrededor de solamente, usualmente, lo que quiero hablar. Bueno, en YouTube, ¿verdad? Pero, sí. Pati Corona, ¿eres feliz? Les voy a decir algo. Desde el 2017, ¿verdad? Cuando me volví soltera y disponible. Yo pensé que era yo feliz. No, no es que no era yo feliz. Es cuando empecé a conocer mi felicidad. Pero, no era yo al máximo feliz. Porque, obviamente, no sabía yo quién era. Y duré mucho tiempo para encontrar mi verdadero yo. Mi propósito en esta vida. Y qué es lo que Bélgica era y significaba. En el 2018, marzo, pasé una situación. En el, como digo, 2018. Eso ya fue, este tiempo ya, wow. Sí, amigos, ya dos años, ¿verdad? Descubrí algo sobre mí bastante grande. Y cambió mi vida totalmente. Y dije, wow. Necesito conocerme aún más. A mí misma. Y empecé a hacer cosas muy diferentes. Como les digo, a veces uno, cuando uno sale de una relación, es como uno que estilo primeriza. No sabes, en realidad. No sabes, en realidad, quién eres. Y, como les dije, yo nunca iba a hacer que voy a agarrar al primer pendejo que se me atravesara. Eso siempre dije. Y lo cumplí. Pero, a la vez, este, uno no sabe, ¿verdad? Y ciertas cosas afectan más a uno. Especialmente porque uno no tiene esa experiencia. Por eso les digo, la experiencia es crucial. Agarren experiencia primero. Y me conocí mucho, mucho más. Este, obviamente ustedes no notaron el cambio. Fue algo cual yo no quise hablar porque... No era para hablarlo. Dije, yo no voy a hablar sobre este tema. Porque no tenía relevancia. Pero, obviamente, que de la otra persona tuve que hablar. Porque lo miraban, ¿verdad? Pero, ya después dije, nah. Esto me va a ayudar a ser otra persona. Porque me falta aún conocerme más. Y, sí, pasé un tiempo, bueno. Y conocí a otra persona que, en realidad, me hizo conocerme al 100%. Y cada persona, amigos, les voy a decir la verdad. Cada persona que conoces en tu camino. Ya sea una amistad. Ya sea, este, una pareja. O de la... Una persona del sexo opuesto, ¿verdad? Que sean más que amigos. Este, les voy a decir algo. Les enseñan... Cada persona es un... Es como un escaloncito para que tú te conozcas, ¿verdad? Nunca lo tomen como una forma negativa. Pero, cuando... Sí, cuando conocí a esta persona con la cual en realidad fue casi un año. Con cual, este... Duré, ¿verdad? Se puede decir. Duré. No es la palabra adecuada. Pero, quiero ser sincera con ustedes. Me conocí. O sea, fue como un abrir de ojos como... ¡Wow! Por fin. Por fin soy quien soy. Y me... No sé. A mí, personalmente, me gustó. Este... Aprendí el respeto. Aprendí a cómo se trata una mujer. Aprendí... Aprendí tantas cosas. Y, como les digo, esa persona literalmente no era para mí. Pero, no sé. Tomó un curso bastante diferente en mi vida. Y no solamente eso. Aprendí que yo puedo hacer las cosas que a mí me gustan sin parar mi vida. Y estar con alguien. Y que alguien te aceptara. Y en vez de que... Y no tiene que en realidad ser tu pareja. Pero alguien que te quiera ver progresar, ¿verdad? En vez de ser alguien que le molesta lo que hagas. Porque, como les digo, yo con ese trabajo que hago, no a todos los hombres les cae viejo. ¿Ok? Y es súper difícil. Yo necesito alguien que me apoye. Alguien que me quiera. Alguien que... No importa si eres una amiga solamente. Yo necesito amigas que me apoyen en lo que hago. Que me... O sea, que nunca me pongan para abajo. Y que me... O que me juzguen de una manera negativa. Pero sí, amigos, este... Sí, este... Les puedo decir y asegurar que desde agosto 2018 encontré mi felicidad. Y hasta lo puse en Snapchat. He encontrado mi felicidad. He encontrado mi verdadero yo. He encontrado por fin quien es Bélgica. Y para mí... Ok, les voy a... Ok, no quiero llorar. A veces uno piensa que el amor es solamente para alguien externo. A otra persona. Obviamente que sí amo a Jordan y todo. Pero... Aparte... ¿Cómo puedes amar a alguien si no te amas a ti misma? Y eso es cuando dije... Ahora me amo a mí misma. Y no de la manera cursi. Ay, que todos nos amamos. No, porque muchas personas piensan que se aman. Pero en realidad no se aman. Y yo dije... Me amo a mí misma. Y siempre me pondré a mí misma primero antes que a cualquier pareja. Antes que a nadie. Y... Para mí eso fue como un suspiro. Que dije... Por fin me conozco a mí misma. Por fin me conozco... En realidad quién soy. Es cuando empecé a hacer como videos de la princesa azteca. Y... No solamente hacía yo como videos arregladas. O sea que... Hacía yo videítos de cómo... Cómo era mi trabajito diferente. De cómo me arreglaba yo outfits para el campo. Y... Para mí... Como les digo... Me conocí a mí misma. Este... Y es lo más bonito. Conocer a ti mismo. Porque... No importa que encuentres a alguien maravilloso. A alguien espectacular. Pero... Si aún no estás... Si aún no sabes quién eres. Nunca te vas a conocer. Y créeme... Que fue cuando... En ese entonces... Inmediatamente... Empecé... A las dos semanas... Busqué un apartamento. Este... Me aprobaron. Hice todo el proceso. Me empezó a rendir el dinero más. Este... Me moví para acá. Empecé mi nueva vida. Y... Para mí fue increíble. Increíble. Pero como les digo... Eso fue... En marzo de 2018. Que yo... Dije... Wow... No me conozco. Y necesito que trabajar en mí misma. Pero ya para agosto... No sé... Como hubo un cambio... Externo... Y interno en mi vida. Y me... Y me conocí. Dije... Ahora sí... Bélgica viene con todo. Y voy a arrasar con todo. Y para mí fue... Un gran suspiro, amigos. Y la verdad que... Estoy muy feliz. Muy contenta. Después llegó el año 2019. Les voy a decir... El día 2018 fue mi año. Descubrí quién era. Salí bastante. Conocí muchos lugares. Conocí a Bélgica. La persona más importante en mi vida. Y... Ya... Ya después en el 2009 dije... Quiero algo diferente en mi vida. Ya que me conozco. Ya estoy lista para algo. Y... No sé... Me empezaron a dar ganas de un bebé. Y todo eso... Pero aún sí ayer no estoy lista. Y... Justo cuando... Como dicen... Cuando estás lista y buscas... Encuentras. Todas las citas que iba yo antes... Eran más... No tanto para una pareja. Sino que eran para... No más eran para salir. Porque estaba yo aburrida. Pero... Me doy cuenta que nada funcionaba. Porque yo no estaba lista. No tanto eran el problema. Es porque yo conocí varias personas. Créeme... Hay muchos muchachos... De calidad. Con buen trabajo. Y que aunque seas una madre. Mientras tú seas una madre independiente. Una persona... Que quiere a sus hijos. Y los hombres ven eso. Para un hombre es súper importante. Tan siquiera para un hombre bueno. Pero... Ahí la del problema ahora era yo. Porque no estaba yo lista. Y pero... Porque quería yo seguir viviendo mi vida. ¿Verdad? Este... Me gustaba estar soltera. Y ya después dije... Ya estoy lista. No sé... Uno solo sabe. Tienes que verte internamente. Dije... Ya estoy lista. Y sí. Amigos. Este... Encontré a mi Jordan. Y... Lo encontré... Justo a tiempo. Y me da mucha, mucha felicidad. Gracias a Dios. Porque... Si lo hubiera yo conocido un año antes. No hubiera sido lo mismo. Así que... Gracias a Dios. Lo conocí al... Justo a tiempo. ¿Ok? Justo a tiempo. Porque... Ay, o sea. Le digo... Si te hubiera conocido hace un año. No sé. Viera yo dicho... Si me gusta. Pero... Vieras visto cosas en mi. Que me dijeras... Ah. Esto todo ya no está lista para nada. ¿Ok? Y eso es lo que pasaba. Pero amigos. Eso es todo. Muchas gracias por sus preguntas. No sé si respondí a todas. Eran demasiadas. Más de doscientos y pico comentarios. Y me siguen llegando más. Así que... Muchas gracias. Los quiero mucho. Besitos. Y hasta la próxima. Adiós.